Hola gente, sean bienvenidos a Proyectos México. A continuación les presento el avance de obras en México durante el mes de julio de 2023. Sin más que agregar, disfruten del video. Boca Marina. Es un proyecto ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, el cual consta de tres torres de uso residencial, cada una de ellas con 33 pisos y una altura de 125 metros aproximadamente, destacando por ser uno de los proyectos con mayor altura de todo el puerto. Su construcción por ahora se mantiene en la primer torre del complejo. Con más de 20 pisos está casi nada de llegar a su máximo de altura. Opera. Se trata de un mega desarrollo ubicado en la ciudad de Guadalajara, en Avenida Universidad a un costado de Lomas Altas. Este proyecto de departamentos se distribuye en un total de tres diferentes torres, las cuales irán desde 13 pisos, 23 pisos y 33 pisos, esta última con una altura de 128.5 metros. Y en este momento su construcción se focaliza en los trabajos de excavación, aunque también se llevan a cabo obras en materia de retención de taludes. ¡Suscríbete al canal! Nereo de Black Tower. Es una majestuosa, vanguardista y nueva torre para la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. De usos mixtos no solo albergará departamentos, sino también un hotel, restaurantes y bares. Con una ubicación privilegiada en Avenida del Mar a unos cuantos pasos del malecón y de la playa. Y además de todo lo dicho, también será uno de los edificios más altos de todo el puerto, ya que contará con 30 pisos y una altura cercana a los 120 metros. Su avance de obra a julio de 2023 registra el progreso que estamos observando, superando inclusive los 10 pisos. Y a su vez se realizan otros trabajos adyacentes. ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal! Punta Mayor. Son dos torres localizadas en la ciudad de León, Guanajuato. Ambas torres serán destinadas a departamentos. En cuanto a su altura se refiere, la torre A contará con 28 pisos y una altura de 100 metros. Por su parte, la torre B contará con 25 pisos y 90 metros de altura aproximadamente. La construcción de este proyecto así luce actualmente. La torre A de 100 metros ha llegado a su tope de altura, aunque los trabajos en ella continúan como el revestimiento de su fachada. Por su parte, la torre B aún le faltan algunos pisos por construir. Antes de continuar, los invito a suscribirse para que pueda traerles más videos como este. Y también les agradecería que me regalen un me gusta, ya que de esta manera apoyan muchísimo al canal. Torre Lalo Esta torre se ejecuta en Loma Larga, en la avenida Morón Esprieto, Monterrey, Nuevo León, en la zona centro de la ciudad. Lalo forma parte de un plan integral llamado Movimiento Campo, cuyo objetivo es el de fomentar el rescate y la regeneración del centro de Monterrey. Este desarrollo es de usos mixtos, integrando departamentos, hotel y comercio en una torre de 42 pisos, además de un estacionamiento subterráneo. Su altura final está estimada en 160 metros, con lo cual se le considera rascacielos. Para este mes registra un 52% de avance en su estructura general, estando a casi nada de alcanzar el piso número 18. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The Landsmark, Tijuana Desarrollo de usos mixtos, que como su nombre lo indica, se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California, conformado por dos torres residenciales, un centro comercial, una torre de oficinas y un hotel. La altura de estas torres irá variando, desde 60 metros hasta unos 105 metros aproximadamente. En julio de 2023, este es su actual avance de obra, el cual ya registra un progreso significativo, sobre todo en el área destinada al centro comercial y en la primera torre del complejo, la cual ya ha llegado a su altura máxima. Viento 1331, ubicada en Avenida de las Américas, en la ciudad de Guadalajara, es un proyecto vertical conformado por un rascacielos de uso residencial. Es actualmente uno de los edificios con mayor altura en construcción de toda la ciudad. Eso sí, su altura a la fecha no ha sido confirmada, ya que ha ido variando, pero por ahora se maneja en 156 metros, aunque esta podría variar. En cuanto a su construcción, esta cada vez muestra mayor avance, superando ya el nivel de suelo con unos dos pisos. Y así hemos llegado al final de esta edición del mes de julio de Avances de Obras en México. ¿Qué te ha parecido? Sin más, me despido y nos estamos viendo en un próximo video.